Todos los cambios comienzan un día. Un día como hoy. Hoy, el Distrito 5 está cambiando. Para sus arquitectos, para la sociedad. Logrando que pertenecer sea un orgullo. Pequeños y grandes gestos, que sumados crean una nueva relación con vos. Nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos en un entorno social e intuitivo. Nuevos beneficios. Más servicios. Mejor atención. Más comodidades. Llegando con capacitación a cada arquitecto. Entre todos, estamos haciendo un colegio más amplio. Es esa ilusión de que todos participemos de este nuevo colegio. Una ilusión que nace de adentro. Y que trasciende. Haciendo que el Distrito 5, nuestro distrito, alcance una nueva dimensión. Una dimensión que cobra sentido cuando lo hacemos juntos. Hoy, el colegio está cambiando. Y mañana, ¿te imaginas? ¡Grozez. 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 ºo Gracias por ver el video.